Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado A mí que me importa el dinero, a mí que me importa la fama Aquí lo que importa es salud, familia, el futuro, los niños y las amas Estos artistas no son hombres, todavía hacen vivir en la cama Lo que son es actores, porque le encantan el drama Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por hacer acto de presencia a este magno evento donde estaremos esta noche compartiendo y por supuesto con el DJ Nafi como amigo viejo y viejo amigo y por supuesto los controles acá con el DJ Guanaco, el hombre que también se la sabe de todas todas en lo que a los platos se refiere y no es a la cocina. Así de que esta noche es para gozarla y disfrutarla en este quinceañero y continuamos. Claro que sí, en presentación, vamos a hacer la presentación de los tíos y padrinos y queda en manos del señor Pelón. Efectivamente, así de que tíos y padrinos están listos y preparados para hacer su ingreso como lo es Meño. Meño, ¿dónde está Meño? Meño ya estaba adentro, no estaba afuera. Estaba escondido. Ok, ese aplauso fuerte, para Ñeño, está en fila. Pero cuando decimos aplauso... También vamos a recibir a Jéssica. Pero cuando decimos aplauso, es aplauso que se escuche. No hay ánimo esta tarde, ¿qué es lo que está pasando? Jéssica. Y Juan Carlos. Casandra. Ah, ¿cómo que va? ¿Tú la conocías? Un poquito. Germán. ¿Dónde está Germán? ¿Ven ahí Germán? Está tímido. Aparece. José. Bueno, recibamos a Brenda y a Germán. Ahí está, ¿ve? Jairo. Juan Carlos. Miguelina y Víctor. Alejandra y Andrea. Aníbal Aníbal Karina y José Aplausos, aplausos, pero aplausos fuertes, por favor Que todas las mesas se unan al mismo sentir de esta gran celebración Anístides y Josefina Carlos y Jamie Víctor ¿Ya está Víctor ahí? Sí ¿Alguien más que nos queda ahí todavía? ¿Pueden pasar adelante? ¿Ya están todos? Bueno, al parecer tenemos una cuanta familia allá atrás Y los nombres No nos equivocamos por acá Bueno Bueno, están todos allá ¿Qué vamos a ver? Vamos a mencionar por nombres Meño, Germán, Juan Carlos, Jairo, Aníbal Anístides y Josefina Jessica y Juan Carlos Brenda y Germán Miguelina y Víctor Alejandra y Andrea Andrés, por favor Karina y José Carlos y Jamie Casandra José Víctor Y Andrés Excelente Ya dicho esto, damas y caballeros Vamos a entrar en el transcurso de su vida Mías Siempre ha contado con fieles depositorios de fe Quienes no solo ofrendaron su heredad En el linaje de su sangre Sino también a su afecto y amor Damas y caballeros Recibamos con un fuerte aplauso A la madre y a la abuela de la quinceañera Arali Anjale Amaya Yelaja Amaya También tenemos el ingreso de las damitas Arely Recibamos a Arely y a Anchi Un fuerte aplauso para las niñas Comenzaron a decir cosas hermosas La más bella de las mil besó una rosa Y la expresión fue así Maravillosa Y ahora damas y caballeros Ha llegado la hora De que nuestra quinceañera haga deslumbrante entrada Todos los de pie por favor Invitamos a que todo el mundo por favor se pare Se pongan de pie Para recibir Con un fuerte aplauso Y caloroso aplauso A la hermosa quinceañera Mía Cano Amaya Y a su hermano El chambelán Brian Espino Bravo El aplauso fuerte Fuerte que se escuche Para que ese aplauso quede Para ella Para toda la vida De esta fiesta inolvidable Fiesta única De quince años ¡Aplausos! ¡Gracias! Y así de esta forma Como habéis visto el ingreso De padrinos Tíos Y por supuesto La fiesta continúa Porque ya viene la primera parte De lo que es la ceremonia Entonces hacemos así Entrega de peluche A cargo de su amiga Y mi sobrina Casandra Hernández ¡Ese aplauso fuerte! ¡Aplausos! Aplausos Para la primera parte De la ceremonia Ahora viene un cambio Muy pero muy importante Y es el cambio De niña a mujer ¿Sabes por qué? Porque cambian las zapatillas Y como dice la canción Y como dice la canción Las nenas con zapatos de tacón De su familia y amigos De su familia y amigos ¡Aplausos! 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 Bueno, familia, lo que Michelle le da a la coronación Pues se están haciendo todavía el cambio de zapato Now she's going to be wearing high heels And she's going to let the fly shoes out Because she's becoming a lady La coronación de la quinceañera, por supuesto, es de parte de su prima, Katie Ok, un aplauso para ella, Katie Como dice, no te asustes por los cambios físicos e espirituales Que empezar a experimentar un inicio de niña a mujer Y ha sido entregada esa parte tan importante como son los zapatos Los zapatos de tacón Entonces continuamos con la ceremonia Y es la entrega de la cadena a cargo de su hermano Brian Ese aplauso fuerte, este día es especial Pues hoy se abren muchas puertas en tu vida Puertas que tienen grandes oportunidades para ti Está en ti, tomarlas o no Solo recuerda que los que te amamos te apoyarán siempre en todo Ok, mensaje Su orgulloso hermano hace la imposición de la cadena Oiga nomás que bonito es Con tanto orgullo Imponiendo ese hermoso regalo para su hermana Comienzo a conocer La intensidad de mi ser Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón En la noche sigo enseñando sueños para limpiar con el humo sagrado Cada recuerdo Cuando esqueda tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando mires cielo en la forma cruel de una nube gris Aparezcas tú una tarde subo a una alta loma Mira el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras las montañas Yo encuentro un campo lleno de calles No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Ese aplauso fuerte A continuación, que va a ser el baile de su madre La acompañamos a la pista, un fuerte aplauso para ellos Si algún día te vas de casa Yo te llevo a la NASA Te pido un cohete y voy directo por ti Y si no estoy y algo te pasa Recuerda que toda la vida cambia Y no importa lo que pase Te prometo, no faltaré Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Por ti Se quedan cortas las palabras realmente Y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente Quiero que sepas que te amo eternamente Que cuando digas y lo digas para siempre Todo no es perfecto pero sí mejor Y cada detalle tuyo es mejor que el anterior Aquella canción Y cuando decoras con luz en la habitación Vamos a enseñar al mundo lo que es amor Tú y yo podemos juntos Porque amo todas las locuras de tu mente Y así me encanta presumirte ante la gente Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Eso debe de ser fuerte aplauso Aleluya, su hija Tiempo de mar es crecer un tiempo hacia atrás Nacer de siempre es volver a empezar Así de que tíos y padrinos Conforme lo vayan llamando Están dispuestos a bailar con la quinceañera Meño Sin hablar y escuchar sin oír Un silencio que rompe en el aire Es tiempo de vivir Vamos a ver Vamos a ver Bésame en un tiempo de Vals Dos, tres, uno, dos, tres Sin parar de bailar Dos Haz que este tiempo de Vals Dos, tres, uno, dos, tres No termine jamás ¿Dónde está Germán? Tiempo de Vals Tiempo para viajar Dos, tres, uno, dos, tres Sin saber si te llevo me dejo llevar Juan Carlos Tiempo de Vals Tiempo de Vals Tiempo para abrazar La pasión que prefieres La pasión que prefieres La escena girar Y de Vals Tiempo para Juan Carlos entonces Como un brakan Es tiempo en espinar Bésame en un tiempo de Vals Dos, tres, uno, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de Vals Dos, tres, uno, dos, tres No termine jamás ¿Quién sigue, Perón? ¿Quién sigue? Jairo Jairo fue el primero Vamos a ver quién sigue ¿Quién sigue? Meño ¿Dónde está Meño? Ya pasó Ya pasó Entonces el turno de Aníbal Vamos a ver ¿Dónde está Aníbal? Aníbal No está presente Empezamos a Carlitos Que pase por ahí Carlitos Ven La familia Aristides Este tiempo de Vals Dos, tres, dos, tres No termine jamás Tiempo de Vals Que empleamos los dos Perdón, Nefi ¿Y los padrinos dónde están? ¿Dónde están Miguelina y Víctor? ¿Dónde están? A ver, Miguelina La tía Jéssica ¿Dónde está? Para ti La tía La tía La tía ¿Dónde está? Ahí está carruindo ya, bailando Alguien más que quiera participar Puede pasar adelante Ahora sí, ya están listos por ahí Eso su prima Ahí brotando el baile con su prima Brenda El abrazo Ahora sí El abrazo con Miguelina Felicidades Dice a tu gente A un recuerdo Cuando naciste A ver, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Te pidí La alegría Con tu llegada me diste Muchas veces Te cambié pañales Vamos a ver, ¿quién sigue? Y llorabas Porque tenías hambre Quinceañera 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 Que tengas mucha suerte Quinceañera Mi quinceañera Quince años Quince primeras Quinceañera Pero ahora has dejado Pero ahora has dejado De ser una niña Con tu llegada me diste ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? hambre quinceañera mi quinceañera mi princesa ahora eres una reina te desea seas feliz por siempre y en tu vida tengas mucha suerte viene la tía celosa mi quinceañera tiempo de mar es el tiempo hacia atrás de ser lo de siempre es volver a empezar cuando el mundo se para y te observa girar es tiempo para llamar tiempo de bar es tiempo para sentir y decir sin hablar y escuchar sin oír un silencio que rompe en el aire en violín es tiempo de vivir bésame un tiempo de bar un, dos, tres, un, dos, tres sin parar de bailar haz que este tiempo de bar un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres no termine jamás tiempo de bar tiempo de bar es tiempo para viajar por encima del sol o debajo del mar sin saber si te llevo no dejo llevar no es tiempo de verdad tiempo de bar es tiempo para abrazar la pasión que prefieres la pasión que prefieres y hacerla girar y elevarse y violentar como un huracán es tiempo en espiral bésame un tiempo de bar un, dos, tres, un, dos, tres sin parar de bailar haz que este tiempo de bar un, dos, tres, un, dos, tres no termine jamás bésame un tiempo de bar un, dos, tres, un, dos, tres sin parar de bailar haz que este tiempo de bar un, dos, tres, un, dos, tres no termine jamás tiempo de bar es que empleamos los dos dibujando en el suelo de un viejo salón con tres pasos de ba y una historia de amor felicidades a la quinceañera desde Ceja DJ de mesa número uno número dos por favor pasemos porque ya nos están diciendo que ya ya es hora de comer pues mesa número tres por favor mesa número tres mesa número tres por favor mesa número tres gracias por la paciencia gracias por la paciencia queremos invitar a Alison Flores que venga aquí al frente por favor Alison Flores Alison Flores sí mi pulgarcito mesa eso se llame negra 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 que me lo negra negra lucha y baila tú negra negra la gente acaba yo negra negra lucha y baila tú tú mueves la tibura con mucho movimiento tú mueves la tibura con mucho movimiento me gusta que yo también lo siento a mi son flores por favor a mi son flores que yo también lo siento puede parar con mucho movimiento en la tibura ella ella es calenona ella ella es calenona ella 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 es calenona es calenona y cuando está bailando la cabeza es calenona y voy a estar bailando la gente ya no toma y te dice mi cargo prepare que le saca de goma y te dice mi state prepare que le saca de goma ¡Gracias! 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 de flores está en ritmo muy machoso esta noche efe de flores no se preocupen que esta noche del día y que esta noche de flores de flores de flores de flores de flores de flores ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Como menea esa cinturita, como menea esa cinturita, ella parece una muñequita, ella parece una muñequita. enamorado, 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 enamorado de ti Ataca la gente alzá, ataca la gente alzá aca Morename, ven donde vi Morename, ven donde vi No me voy de aquí, yo vine a gozar, mire esa muchacha, ay que buena está No me voy de aquí, yo vine a gozar, mire esa muchacha, ay que buena está Y ella me vio y se enamoró de ti No me voy de aquí, yo vine a gozar, mire esa muchacha, ay que buena está No me voy de aquí, yo vine a gozar, mire esa muchacha, ay que buena está Abajo, dale pa' abajo, dale pa' abajo, dale pa' abajo, dale pa' abajo Dale pa' abajo, dale pa' abajo, dale pa' abajo La tropeta, are you ready? Just a few more minutes, come on La mujer y a mí me quieren, porque siempre estoy gozando La mujer y a mí me quieren, porque siempre estoy gozando Y nunca me he hecho pa' atrás, yo siempre le doy mi mambo Yo nunca me he hecho pa' atrás, yo siempre le doy mi mambo Mi mambo la vuelve loca, porque siempre está en serio Mi mambo la vuelve loca, porque siempre está en serio Ok, donde está buenaco, diga buenaco Si quieres amor, si tengo su Si quieres amor, si tengo su Yeah, let's get crazy right now Come on Hold for the Mexican people, come on Voy, 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 voy Fue el soldado, el chapa Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te prepare que lo que viene es pa' que te dé duro Más de negocio que tú no te vas a quitar duro No me anuncie que tú te dejad llevar duro No lo que tenés mi gata me vacina duro Mi gata no pa' le conté el portero Ella le gusta el gasolina Dame más 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 gasolina Mami que tú quieres Aquí llega tu tiburón Yo quiero pelear si se marra en mi murón Esconde ese pantalón Yo quiero pelear, si pelear, si pelear Yo quiero pelear, si se marra en mi murón Yo quiero pelear, si pelear, si pelear Yo no quiero pelear, si se marra en mi murón La regla ya me pongo Yo greati de bailar, si me lo muevo Merece todo 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 ¡Suscríbete al canal! Ahora yo picheo, antes tú no querías Ahora yo no quiero, antes tú me pichabas Ahora yo picheo, antes tú no querías Ahora yo no quiero, tranqui Yo perreo sola 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 Ok, ok Ay, ay, ay ¡Vamos! 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 Foto, 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 foto Eso, aprovecha, aprovecha Fue la fiesta Fue la fiesta Fue la locidad Fue la locidad Fue la locidad Dale el barbado, dale pa' hablar Pa' controlar, sube la mano pa' arriba Dale el barbado, dale pa' hablar A mí que me importa el dinero A mí que me importa la fama A mí lo que importa es a tu familia Es un duro, lo niño y la cara bajo Estos activos no son hombres Todavía se vive en la guerra Lo que son esas cosas Porque el encanto es el drama ¡No, no, 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 que siga girando la rueda 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 la rueda que siga girando la rueda que siga girando la rueda que siga girando la rueda la rueda que siga girando 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 la rueda si el ritmo que siga girando la rueda 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 hey, hey, hey que siga girando la rueda 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 en la rueda que siga girando 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 la rueda